Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En este video quiero hacer una aclaración entre los términos APR y APY Algunos me han preguntado que diferencia hay entre uno y el otro Entonces en este video muy corto vamos a aclarar las diferencias que hay entre el uno y el otro Y como podemos usarlos de manera efectiva, sobre todo sabiendo lo que estamos haciendo con cada uno de ellos Para los que no me conocen y llegan por primera vez a este canal, mi nombre es Freddy Y mi intención y mi propósito es el de ayudarlos a comprender un poco mejor el protocolo blockchain y el mundo cripto Y compartir con ustedes toda la información de valor y el conocimiento que voy obteniendo con mis propias investigaciones, pruebas, ensayos y errores Recuerden que para nada esta información deben considerarla como un consejo de inversión o una señal de compra de venta La invitación siempre es a que realicen sus propios análisis, investigaciones y validaciones Que saquen sus propias conclusiones y tomen decisiones solo basado en sus propios criterios Y sobre todo que acepten y asuman la total y absoluta responsabilidad del manejo de sus portafolios y sus inversiones Una vez aclarado esto entremos en materia y no olviden darle un like si la información les aporta valor Y un dislike si no fue así Y si su interés es seguir aprendiendo y seguir adentrándose en el mundo blockchain y el mundo cripto Consideren suscribirse y activar las notificaciones Entonces yo hice esta pequeña presentación para que quede más fácil entender el tema Entonces cuáles son las diferencias entre APR y APY Son dos términos que vamos a usar mucho en el mundo cripto Y sobre todo en la categoría DeFi de finanzas descentralizadas Y la idea es entenderlo muy bien para que no haya dudas Para que sepamos como lo vamos a usar Si si lo vamos a usar Si nos conviene usarlo Y las diferencias que hay entre uno y el otro Entonces para empezar el APR es una abreviatura Que nos traduce la tasa porcentual anual Anual, perdón, anual Tasa de porcentaje anual Lo que significa fondos anuales que obtienen como interés simple de su inversión Esto generalmente incluye cualquier costo o tarifa adicional que tenga que pagar en el camino Pero no incorpora la capitalización La esencia de la APR es una tasa de interés simple Esto es importante que lo tengamos en cuenta Y ya les explico por qué Por lo que su beneficio depende directamente de la inversión original Entonces, ¿cómo se calcula el APR? Esta es la fórmula de cálculo Entonces la P significa la inversión principal O el capital con el que se inicia La R es la tasa de interés anual El T es tiempo Generalmente en número de años Entonces un ejemplo para entenderlo Es que si uno invierte mil monedas De cualquier token Con una tasa de interés anual del 10% Obtendrá mil cien monedas al final del año 1200 monedas al final del segundo año Y 1500 al final del quinto año Por supuesto esto no incluye ninguna tarifa aplicable Sin embargo su inversión crecerá constantemente Aproximadamente un 10% de la inversión original de cada año Sin embargo cuando se trata del APY La situación cambia diametralmente Y ya les voy a explicar por qué Entonces APY Su significado es Rendimiento porcentual anual Que es la tasa de rendimiento real obtenida de una inversión Considerando el interés compuesto Aquí está la diferencia Interés compuesto APY Interés simple APR Interés simple APR Esto es lo que nos cambia Y nos marca la diferencia Entonces el interés compuesto A diferencia del simple Permite a los inversores Obtener interés sobre el interés Que van obteniendo de sus inversiones Sumando sus ganancias Al capital inicial de la inversión Por ejemplo en el mundo DeFi Puede obtener las recompensas Por apostar y agregarlas a las monedas apostadas En el inicio Y así pues se van a recibir ganancias Mucho más incrementales Porque el interés que vamos obteniendo en el primer año Se suma al capital Y ese es el nuevo capital que entra Para el segundo año Entonces es interés más capital Para el segundo año Es el capital inicial Y así sucesivamente Si se hace por meses Es igual Entonces ¿Cómo se calcula el APY? Esta es la fórmula La R es tasa de periodo Y N es número de periodos de capitalización Entonces para darle una mejor idea Nos ponen este ejemplo también Y entender cómo funciona el APY Se invierte en mil monedas Como en el ejemplo anterior Pero se agrega la capitalización a todos Si su interés compuesto es del 10% Una capitalización diaria Obtendrá 1105 al final del primer año Se dan cuenta que ya El capital con el que se inicia en el segundo año Ya no es mil cien Ya no es mil Sino 1105 Esto es lo que cambia diametralmente la diferencia Que el interés obtenido durante todo el año Se suma al capital Y este es nuestro nuevo capital Para el siguiente periodo Que aquí se mide en años Entonces así Al final del segundo año Y del quinto año Se tiene mucho más Que con el APR Además cuanto más alta sea la tasa de interés Y cuanto más tiempo se tome Mejor será el resultado Entonces aquí vemos la relación En tiempo Del APR versus el APY Como no aplicamos interés compuesto Sino interés simple En el APR El crecimiento es Es bueno Pero no es tan bueno Como con el APY Ahora que es lo interesante De algunas de las opciones Que les he contado aquí en el canal Que utilizan APR Que el APY Lo podemos hacer nosotros De manera manual ¿Qué es el APY? Pues cogemos nuestro APR O sea nuestro interés Que vamos obteniendo Y se lo sumamos a capital De manera manual Aquí lo interesante del APY Es que lo hace automático El interés compuesto Pero nosotros con el APR Podemos hacer interés compuesto De manera manual Entonces cada vez que vamos obteniendo Las recompensas Se las sumamos O las volvemos a meter En el staking O en el farming Y así estamos haciendo Interés compuesto Por nuestra propia cuenta No se hace en automático Como las opciones APY Pero lo podemos hacer Manual Utilizando el interés simple Y beneficiándonos Del interés compuesto De esta manera Lo hacemos manualmente Entonces aquí está Como una comparación Entre el APR Y el APY Que ya la hemos explicado Pero básicamente El APR Es interés simple El APY Es interés compuesto Y eso es lo que marca La enorme diferencia Entre el uno y el otro Entonces El APR Depende de la inversión El APY Depende De la inversión inicial Más los intereses Obtenidos en el primer periodo Porque se suman a capital Y eso convierte El capital inicial Del segundo periodo Y el capital Va a ser siempre Todos los años El mismo Y aquí va a ser diferente Porque se está sumando El capital Más los rendimientos Obtenidos En el primer periodo Entonces por el momento La mayoría de las herramientas DeFi Y las criptomonedas Usan APR Pero si uno desea Recibir interés compuesto Lo podemos hacer manualmente Esa es la magnífica noticia Simplemente estamos pendientes De cuando Ya haya recompensas Para recoger O cosechar Y las volvemos a meter A farming O a staking Y de esta manera Estamos haciendo Interés compuesto Porque manualmente Cogemos Las recompensas O los rendimientos Y se los sumamos Al capital Lo podemos hacer manualmente Y esa es la gran noticia Muchos usuarios Reinvierten sus ganancias Diarias o semanalmente Para obtener mayores ganancias De esta manera Entonces la gran ventaja Que nos ofrece Todo el mundo cripto Es que al tener Inversiones con APR Podemos usar El interés compuesto Si así lo deseamos Pero tenemos que hacerlo manualmente Simplemente hay que hacer Esa salvedad De que lo tenemos que hacer Nosotros manualmente Y no lo va a hacer Automáticamente La plataforma Entonces Estas son las conclusiones Principales El APR Significa Tasa de porcentual Anual La tasa de inversión Que obtiene con interés Simple El APY Significa Rendimiento porcentual Anual Que se basa En la inversión Compuesta O sea Interés Compuesto El APY Es más rentable Que el APR Ya que incluye Intereses Sobre intereses Y no solo El interés Sobre la inversión Inicial En DeFi El APY Es posible Principalmente Debido a la capitalización Manual Cuando los usuarios Agregan su interés A la inversión Inicial Todos los días Para obtener Más ganancias Ahora En muchas de estas Inversiones DeFi Vale la pena Hacer esto No diariamente Sino Semanalmente O quincenalmente ¿Por qué? Porque cuando uno Hace la reinversión Están cobrando Un FII Entonces no vale La pena Pagar un FII Por un rendimiento Que es muy pequeño Entonces mi sugerencia Es que miren Cuánto se van a ganar Si es diariamente Y hagan el cálculo Del FII Y se van a dar cuenta Que es mucho mejor Hacerlo semanal O quincenalmente Dependiendo del monto Con el que inicie Su inversión Entonces ya con esto Queda muy bien Explicado El tema de La diferencia Entre el APY Y el APR Este video Lo quería hacer Muy corto Precisamente por eso Para que ustedes Manejen esta información Y ya puedan Dominarla Y entenderla Y así Tener más conciencia Sobre sus inversiones Como los decía Hace un momento En esta gráfica Se puede resumir A la perfección La diferencia Entre el APY Y el APR APR Interés simple APY Interés compuesto Y el interés compuesto Es que el resultado Que vamos obteniendo Dentro de cada periodo De nuestra inversión Se suma al capital Les va a hacer De todo su interés Hasta la próxima Y el APR Y el APR Gracias.